¡Uy! No, si! ¡Vamos! ¡Toma esto, terrícola! ¡Siente mi ira! ¡Aquí tienes! ¡Perder ante insignificantes terrícolas! ¡Qué vergüenza! ¡Esta derrota no me detendrá! ¡No escaparás de mi ira! ¡Jamás! ¡Cuidado con mi tubo de escape! ¿Sigues ahí? ¡No te molestes en seguirme! ¡No se esfuerza en nada! ¡Deberías jugar mejor tus cartas! ¡Con esto no me detendrás! ¡Au! ¡Duele! ¡Inclínense ante mí! ¡El emperador Velo 27! ¡Amo de la galaxia! ¡Jajajaja! ¡Vine! ¡Ví! ¡Y ven sí! ¡Eso duele! ¡No! ¡No! ¡Au! ¡No! ¡Granos! ¡Au! ¡Duele! ¡Aaah, aaaah! ¡Pf! ¡No! ¡Aaah, granos! ¡Cranos! ¡Yajajaja! ¡Nas! ¡Granos! ¡Granos! ¡енной, a la serie! ¡Desde en su pez! Acuérdate de esquivar Será mejor que esquives La próxima vez te derrotaré Terrícola No me veas No escaparás de mi ira Sabes que estoy jugando contigo, ¿no? Voy por ti ¿Eso es todo? Inclínense ante mí No, no, no Inténtalo de nuevo Basta de dar vueltas Estoy mareado Soy su amo Nadie es rival para mí